Hoy en Fenómenos, lo que yo considero uno de los mejores videos Una traviesa, una esfera roja Esta persona quedó bastante impactada Y sin duda que fue una experiencia para no olvidar ¿Qué tal amigos y amigas? Les doy la bienvenida para nuestro programa Fenómenos, los OVNIs y las fronteras de la ciencia La idea de Fenómenos es poder llevarles a ustedes el debate desde el interior de la ufología Ver aquellos aspectos inéditos en torno al tema de los OVNIs Ver qué es lo que acontece con los datos, ver cómo se investiga Ver en alguna medida también los lugares donde las cámaras comúnmente no llegan Para eso estamos, para poder dejar, mostrar y entregar la contingencia en torno al fenómeno OVNI Y todo lo que usted quiere ver por nuestras pantallas en LIV TV Les doy la bienvenida a Fenómenos, los OVNIs y las fronteras de la ciencia ¡Gracias! 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 En esta primera parte del programa vamos a hacer un poco de reflexión Contemplando lo que está haciendo la contingencia Constantemente hoy día estamos teniendo una gran cantidad de datos que llegan desde todas partes del mundo Producto de la masificación de la información por la Internet Yo diría que estamos en presencia de más bien saturación de información que a veces información fidelina Pero dentro de quizás los aspectos más interesantes o relevantes Es la actitud que están teniendo algunos investigadores comúnmente denominados de pantalla Investigadores de Internet Y están haciendo un seguimiento a la cantidad de datos que las distintas misiones espaciales están enviando desde el espacio hacia la Tierra Como en el caso del Curiosity, recientemente han sido publicadas algunas fotografías Una de ellas tomada el 27 del 11 del 2014 Donde por ejemplo se aprecia una estructura sobre la superficie de Marte Que a nuestro entender una vez coloreada se le da una lectura, una interpretación Que sobre Marte aparentemente fue captada alguna nave de origen alienígena o de origen extraterrestre Cuando uno observa estas imágenes efectivamente se ven ciertas simetrías Ahora la coloración es exactamente idéntica al del planeta rojo, a la superficie Por lo tanto a mi entender podría tratarse quizás de un fenómeno azaroso de luz y sombra Que pueda estar generando también una reinterpretación de algo que pueda ser perfectamente convencional En un fenómeno conocido como paleidolia Es una foto que está circulando por la red Creemos que cuando se empieza a forzar el dato Como estos contrastes de color que se han hecho Más que otorgar claridad se confunde a la gente Por el hecho que estamos intentando adaptar una figura lejana Que todavía no puede ser muy bien interpretada con algo completamente conocido El fenómeno paleidolia es una proyección a veces de lo que uno quiere ver Las famosas misiones de Marte de los 70 Las Viking cuando trajeron y evidenciaron la superficie del planeta rojo con presuntos rostros El mítico rostro de Sidonia, los trabajos del Dr. Mark Carlotto Del Analytics Science of Boston Y todo esto quedó por el suelo una vez que la Marpar Finder y otras sondas del año 97 Empezaron a registrar sobre la zona fotografías realmente impresionantes Sobre la superficie de Marte que no dieron por ningún caso y por ningún lado La existencia de un tipo de esfinge Otra foto similar que también está haciendo un poco de debate También tomada por el Curiosity Nos demuestra algo distinto por lo que estamos viendo Podemos apreciar que sobre la superficie del planeta rojo Hay específicamente ya algo que se asemeja a un objeto Esta fotografía también extraída directamente en la página oficial de NASA No distinto al otro, para mi entender no hay mucha lectura que poder interpretar Dar la idea que eso es un cuerpo manufacturado, tecnológico Que está sobre el planeta, sobre nuestro vecino Pero generalmente cuando este tipo de objetos aparecen sobre el planeta Marte Próximo a los aparatos de estos de prospección Siempre está la respuesta a poco tiempo después Por parte del programa espacial Señalando que es alguna parte, alguna estructura Que se pueda haber desprendido efectivamente del objeto mayor Que está realizando la fotografía Y yo creo que hasta no agotar primero esa instancia Y no podemos afirmar algunas cosas mayores Es un objeto tecnológico curioso Por lo menos tiene un valor mayor a mi entender que la otra imagen Es más extraña, es más interesante Pero la única instancia que podría tratarse quizás De algún desprendimiento de alguna parte de la estructura del Curiosity Para lo cual habría que conocer en detalle Si esa estructura se asemeja a algo que pueda llevar el Curiosity No deja de ser interesante la imagen Es una imagen que va a ser parte de la polémica Y parte de la polémica es cuando la gente de la ciencia O la gente que está encargada O que tiene un cierto background De poder hacer lectura de ciertos datos Datos duros, datos interesantes Se organizan para investigar el tema de los ovnis Otra instancia no menor Es la reciente creación de la Fundación Free Instancia que tiene como objetivo Investigar los encuentros con presuntos extraterrestres Free fue organizado por el doctor Edgar Mitchell Que es un astronauta emblemático del Apolo 14 Y congregó a una serie de investigadores y científicos Incluyendo a Rudy Child Quien es profesor emérito de la Universidad Harvard en Astrofísica Él es uno de los directores en la parte investigativa Están también Leo Sprinkley Que es un doctor en psicología Que fue pionero en la investigación de abducciones Y encuentros cercanos Esta instancia nos está permitiendo entender Que el fenómeno ovni también Concita la atención de algunos investigadores Vinculados al mundo de la ciencia Y están llevando adelante iniciativas como la creación de una encuesta Esta encuesta tiene como objetivo también Buscar algunos elementos Medibles a nivel del relato De encuentros cercanos de alta relevancia Vamos a ver Qué resulta de Free Vamos a ver Cómo va a ir desarrollándose toda esta organización A futuro y vamos a estar atentos A lo que puede venir de Estados Unidos Y del mundo en torno a esta instancia Que sin duda alguna va a ser del interés Para el mundo de la ufología Y su vínculo con la ciencia Volvemos a Fenómenos Los ovnis y las fronteras de la ciencia Por LIV TV Televisión Y en esta oportunidad quisimos introducir Nuestro programa Un tema que siempre está de boga Un tema que es altamente interesante Y que ya es del vulgo común Ciertas categorías de la ufología Que se han internalizado en el tiempo Y me refiero a los denominados Foo Fighters En Estados Unidos le llaman Spheres Que son las manifestaciones asociadas a los ovnis De pequeñas esferas Pequeños objetos Que dan la idea que hacen el trabajo De una verdadera sonda Hoy día con la masificación de la tecnología Estamos contemplando algo similar Por parte de los drones Los drones son como el pasado De los Foo Fighters Pero por qué son tan relevantes Este tipo de fenómenos Porque efectivamente han acompañado Desde el inicio de la ufología Este tipo de manifestación Cuando recordemos que en la segunda guerra mundial Ya pilotos tanto de la Luftwaffe Como pilotos de los aliados Reportaban la aparición De estos extraños cuerpos Siguiendo a los aviones Y a veces ingresando hasta las carlingas Y saliendo desde el otro lado ¡Suscríbete! 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 En Chile hemos tenido varios reportes De este tipo Y en el mundo también Hay países donde Hay una especificación un poco mayor De la investigación De este tipo de fenómenos Y vamos a comenzar Introduciendo esto Viendo algunos fenómenos clásicos De los Foo Fighters Aparentemente auténticos Y digo aparentemente O más bien dicho auténticos No quiero ser majadero Porque en algunos casos Me consta La calidad de la investigación Como lo que yo considero Uno de los mejores videos Hasta la actualidad De Foo Fighters Lo que estamos contemplando El video de Capado Redondo Tomado en enero del año 1998 Analizado por el desaparecido ufólogo Claudel Coho Y nuestro amigo Ricardo Varela Del programa espacial brasileño Esta videograbación fue realizada Y la investigación efectivamente También llevada adelante En función de testigos Colindantes al incidente Es un pequeño niño El que hace este video Aparentemente hubo cerca de 40 testigos De los 4 minutos de video Y el objeto habría estado maniobrando Varios minutos antes De que este interesante registro Pudiera ser realizado Es un video clásico Que fue presentada En la investigación También en las jornadas de ufología Que hicimos con el grupo Aion Acá Grupo del cual represento también En la Universidad de Santiago En el año 1999 Se presentó una tremenda investigación Llevada adelante efectivamente Tanto por Ricardo Varela Como por Claudel Coho Y que nos quedó en claro Que no podría tratarse De un fenómeno convencional En aquel entonces Hoy día los drones Pueden hacer manifestaciones similares Pero en aquel entonces No existía este tipo de tecnología De manera masiva Y el siguiente video también Nos encontramos curiosos Un video tomado en San Pablo Ya a los años bastante próximos Al 2015 No existen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El siguiente video, el video de Campo de Marte, yo lo veo bien interesante, también fue presentada en investigación, la investigación, perdón, por Ricardo Varela en el Congreso de la Universidad de Santiago y podemos ver por primera vez un ovni desprendiendo una esfera. En una zona que es efectivamente un aeródromo allá en Brasil, en el sector de Campo de Marte, vemos cómo se desprende esta esfera y cómo esta esfera después comienza a subir hasta ingresar en términos bien sutiles hasta el objeto volado no identificado. Esto nos demostraría que probablemente gran parte o una parte importante de estos ovnis tienen estas sondas acompañando sus manifestaciones, tal cual lo recreara Steven Spielberg en la película Encuentros Cercanos del Terce Tipo. Recordemos el paso de esas esferas siguiendo los ovnis y era una manera de ilustrar bastante, de manera bastante gráfica, lo que pasaba con los reportes ovnis, sobre todo en los 70. Pero a continuación vamos a ver algunos casos inéditos y algunos de ellos también con registros sobre los Foo Fighters acá en Chile. Adelante la nota. El universo en su dimensión nos da a entender que estamos en presencia de enormes misterios, muchos de ellos insondables. El apreciar sobre nuestro espacio físico la irrupción de estas formas de manifestación nos da la idea que gran parte de esta enigmática poesía está mucho más al alcance de nuestros sentidos. Hola, mi nombre es Camilo Cárcamo. Tuvo una experiencia en febrero de este año, precisamente el 2 de febrero, maestro de las 10 de la noche yo me atrevo a decir más o menos. Y veo una luz color fuego muy grande que se notaba que era bastante inusual. Se notaba con un pequeño movimiento. Y de repente esa especie de objeto se divide en dos. Y ahí me quedó muy claro que no estaba sucediendo algo normal. Yo nunca había visto lo que se denomina un Foo Fighters. Siempre uno hace una asociación de los fenómenos, de este tipo de fenómenos, con ovnis u otro tipo de naves, quizás como la ciencia ficción lo presenta. Pero claramente esto era para mí absolutamente nuevo. Y sin duda que fue una experiencia. Para no olvidar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, mi nombre es Giovanna Scapini. Estaba sola en mi dormitorio, viendo televisión, tipo once y media de la noche. Y cuando llego a la cocina, abro el refrigerador. Saco mi jarro de agua y cierro. Y al darme vuelta, al girar, en la esquina del living comedor, veo esferas que flotaban. Estudían y bajaban, pero súper lento. Arriba estaba la amarilla, el color oro, la fucsia. Acá yo tenía la verde, la azul y la morada. ¡Suscríbete al canal! Después de estas primeras experiencias, dos o tres semanas después, ya una vez que había partido con las regresiones, sucede que voy al dormitorio de mi hijo. Al entrar, voy entrando y sale desde aquí esta parte de mi cuerpo, me atraviesa una esfera roja del porte de una naranja. Donde la veo, pero no entro en pánico, digamos, y esta se presenta y se me pone al frente. Y yo ahí tomé otra actitud, no tuve miedo. Vi claramente que era transparente, que era roja, veía a través de ella. Lo que aconteció después fue que esta esfera se elevó, siguió hacia el frente, atravesó la ventana, las cortinas. Pero fue armonioso, fue de tranquilidad y me gustó, fue agradable. ¡Suscríbete al canal! Venimos al lugar de los hechos, donde en el año 2007 se presentó una extraña esfera luminosa sobre esas antenas. Estamos acá en Valparaíso, iremos donde Marcelo Moya, el principal analista de imágenes ovnis en Chile, de Aion y colaborador del CFA, quien nos va a contar los pormenores de su análisis de este caso. Soy Marcelo Moya. En el año 2007 recibimos un video, el cual encuentro muy interesante, que fue captado desde el sector costero de la ciudad de Valparaíso. Y una persona decide tomar aire en su balcón, cuando de improviso ve una luminosidad que llama bastante la atención, una luminosidad que estaba en medio del cerro, es decir, no estaba, que estaba en el cielo, digámoslo así. Él dijo en un minuto que tenía la idea que parecía un FUSFAI. Esta luminosidad bajaba y subía, hasta que en un momento determinado, esta esfera lumínica, podríamos llamar así, asciende y empieza a evolucionar sobre los cerros de Playa Ancha. Esta persona decide enviarnos el video, pero siempre manteniendo el anonimato, porque trabaja en un importante medio de comunicación escrito, acá en la región de Valparaíso. Ya con el video en nuestras manos, decido hacer los análisis, obviamente siempre cotejando hipótesis de trabajo. Recordemos que la primera hipótesis de trabajo que tengo es que sea algún tipo de elemento volador, que en este caso puede ser un volantín. Un volantín con material reflectante. En su minuto recordemos que esto fue grabado a mediodía, el sol daba de lleno, entonces la posibilidad de que haya sido un elemento convencional es factible, pero no deja de ser interesante. Un volantín con material reflectante. Un volantín con material reflectante. Esta persona quedó bastante impactada porque primera vez siempre había escuchado de este tipo de situaciones y por primera vez serenía y teníamos también un material audiovisual bastante interesante con poder trabajar. Entonces, a mi entender, es un video que entrega muchos detalles. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la experiencia de los testimonios? Considerando la hipótesis de que puede tratarse de algún tipo de sondas. Los Foo Fighters siguen siendo un elemento de interés por parte de los ufólogos. Están habiendo cada vez una mayor cantidad también de reportes de este tipo de manifestaciones. Estamos teniendo acceso no solo al relato sino a las presuntas evidencias y todo esto y su conjunto nos va a llevar quizás a puerto en algún tiempo determinado. Por ahora debemos intentar considerar los mejores datos, los mejores testimonios, estar abiertos a lo que los datos también nos están diciendo. Imagínense que hasta reportes de Foo Fighters que atraviesan paredes, ingresan en el organismo de las personas como que estuvieran haciendo una especie de sondeo calibrando quizás nuestra biología. Quizás qué cosas, ¿no? Pero lo esencial es que este fenómeno se sigue manifestando, que podemos hacer perfectamente una diferenciación entre el Foo Fighters o el fenómeno asociado al tema de los ovnis, verso a los mitos que se están formando en torno al mismo. Recordemos que la sigla de los llamados ORBS apareció por ahí a mediados de los 90, esta creencia de que con una cámara digital disparas y aparecen cosas que no ves a simple vista. Ojo que ya sabemos que eso se trata ni más ni menos que del choque, del flash de las cámaras en partículas de polvo, partículas de agua se pueden reproducir perfectamente. Los Foo Fighters son otra cosa, son fenómenos observados que tienen la particularidad que los puede retratar perfectamente y que tienen una maniobrabilidad y un comportamiento en nuestro espacio físico que los hace un elemento interesante de ser investigado, entendido y estudiado por la ciencia y estudiado por los investigadores. Les doy las gracias por este capítulo de Fenómenos y nos encontramos por las pantallas de Litv en un próximo programa. Muchas gracias. ¡Gracias!